Un jugador cualquiera te puede hacer gol. Lo hizo Mamdou Mohamed. Estamos ya llegando al final. Prácticamente van a faltar 10 en un minuto. No puede ser. De nuevo encuentra a Robin Duarte. Vaya partido el 21, que también se apunta a la fiesta. Un jugador cualquiera te puede hacer gol. Lo hizo Mamdou Mohamed. Estamos ya llegando al final. Prácticamente van a faltar 10 en un minuto. No puede ser. De nuevo encuentra a Robin Duarte. Vaya partido el 21, que también se apunta a la fiesta. ¡Gracias!